En esta presentación, echaremos un vistazo a las funciones principales, las partes principales, los componentes principales del proceso de ingresos. El proceso de ingresos generalmente comenzará con la entrada de pedidos. La entrada de pedidos es la aceptación de los pedidos de bienes y servicios de los clientes en el sistema. Entonces vamos a tener algún tipo de autorización de crédito si estamos en un sistema en el que tenemos ventas a cuenta y estamos aplicando la autorización de crédito, que es una aprobación de los pedidos de los clientes para la solvencia crediticia. Así que vamos a decir si este cliente es digno de crédito, entonces tenemos el envío, el envío de productos que han sido autorizados. Entonces, una vez que la mercancía haya sido autorizada, tendremos el proceso de envío nuevamente, esto considerando que vendemos mercancía. Estamos vendiendo productos que luego vamos a enviar. Estamos enviando los productos que se han pedido y donde los clientes han visto que tenían solvencia crediticia para ellos. Luego tenemos el proceso de facturación, la emisión de facturas de venta a los clientes por los bienes enviados o los servicios prestados. El procesamiento de los ajustes de facturación por descuentos de asignación y la devolución. Así que ese va a ser el proceso de facturación. Y luego, por supuesto, tenemos los recibos de efectivo. Una vez que hemos enviado la factura, esperamos recibir efectivo. Podemos considerar esto y pensar en esto como efectivo que se recibe en el correo que se ha facturado anteriormente. Luego se procesarán los recibos de efectivo del cliente. Y luego vamos a tener las cuentas por cobrar, el registro de todas las facturas de venta, cobros y memorándum de crédito. Y las cuentas individuales de los clientes. Tenemos que hacer un seguimiento de las cuentas de los clientes dentro de, por supuesto, las cuentas por cobrar y los libros auxiliares relacionados. Y luego tenemos que considerar el libro mayor, las cuentas de tipo GL, que es la clasificación de acumulación, resumen de ingresos, cobros y cuentas por cobrar en las cuentas de los estados financieros. Así que repasemos esto con un poco más de detalle. Así que tenemos la entrada de pedidos, que va a ser el primer proceso y el proceso de ingresos es la entrada de pedidos de ventas en el sistema. Entonces, obviamente, vamos a tener que hacer un pedido de ventas en el sistema. Eso es lo primero en lo que pensaríamos con respecto al proceso de ingresos que luego tendrá la autorización de crédito. La autorización de crédito determinará que el cliente es capaz de pagar por los bienes o servicios adquiridos. La falta de autorización del crédito puede dar lugar a una gran cantidad de deudas incobrables para la entidad. Entonces, si no hay autorización de crédito, entonces, por supuesto, podemos darse el caso de que, dependiendo de la industria, la deuda incobrable esté aumentando, lo que significa que tendríamos una mayor probabilidad de que no haya pagos del crédito. Entonces, nosotros, como auditores, queremos determinar si va a haber ventas y hay muchas ventas en primer lugar que son a cuenta, lo que significa que no obtuvimos efectivo en el punto de venta. Y si va a ser un tipo de industria que va a tener un alto grado de posibles impagos, a cuenta, un alto grado de deuda incobrable y que nivel de solvencia dentro del sistema en términos del control interno para verificar el crédito está en su lugar. Y luego están aplicando la política de una verificación de crédito y probando ese control interno. Los productos de envío no deben enviarse y los servicios no deben proporcionarse sin la debida autorización. El control principal es el pago o la autorización de crédito adecuada para el envío. Y luego, por supuesto, el proceso de facturación ayuda a garantizar que todos los bienes enviados y todos los servicios prestados se facturen al cliente. Luego tenemos los recibos de caja. Todo el efectivo recaudado debe ser identificado y depositado en el banco. Entonces, cuando tengamos los recibos de efectivo, una de las cosas que consideraremos cuando pasemos por este proceso con más detalle es, por supuesto, que obtuvimos los recibos de efectivo y deberían depositarlos en el banco con suerte, con mucha regularidad, como diariamente en el banco. Cuentas por cobrar. Todos los ajustes de facturación y cobros en efectivo deben registrarse correctamente en los registros de cuentas por cobrar del cliente. Queremos asegurarnos de que las cuentas por cobrar estén rastreadas por cliente para que podamos determinar cuánto se le debe a la organización por cliente. Luego tenemos, por supuesto, la ayuda del libro mayor que ayuda a garantizar que todos los ingresos, cobros y cuentas por cobrar se registren y clasifiquen correctamente.